Hola amigas y amigos, las pruebas que presenta, fundamentalmente audios que presenta la posta en la investigación denominada El Padrino son prácticamente irrefutables. Se demuestra hasta la saciedad, el grado de putefacción, el grado de corrupción que existe no en este gobierno solamente, en el anterior, en el anterior y en todos. Yo soy testigo de aquello. Yo estuve dentro del monstruo. Cuando fui legislador y terminó mi función, yo regresé al magisterio donde me jubilé después de 48 años de trabajo. Otros que entraron también como profesores y otros que entraron girando hasta cheques sin fondos, salieron ricos, salieron millonarios. ¿Cómo lo hicieron? Que Dios averigua y perdone. Pero los que no debieron haber perdonado son la Contraloría, la UAFE. Nos hicieron firmar patrimonios. Nos dijeron que teníamos que abrir nuestras cuentas. Y todo eso lo hicimos los honestos. A los pillos no les pasó absolutamente nada. Hoy se ríen de nosotros. Así funciona lamentablemente la justicia y la burocracia en este país.